Música 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 Ay no Uy esta cosa no sirve Ay vigilante Bueno creo que así es No se como se llama Miren ustedes este Yo vengo del río Obviamente usted me recomendó que vengo para bañar Pero miren ahí andaba un tipo No lo vi muy bien bien como era No se quien es Pero se me recomendó que vengo para bañar al río Porque me hubo que no era peligroso Ese tipo por que me habrán andado vigiando Ni de algún pervertido chuco Bueno entonces quiero que le eche agua Quiero que le eche agua tibia porque me quiero quitar la suciedad Que recogía ahí en el río y prometeme la piscina Usted bien sabe que uno que tal vez viene de pueblo Pues te No se porque no quiere caer agua Usted medio chorrito cae y miren ¿Y usted cree que como voy a poder bañar? No se pues tira a la piscina Es que a ver que pasa con esto No se no se Imagínese lo que le pasa a una mujer como usted A un ángel caído del cielo bañado de chocolate Imagínese que le puede pasar Señor Jesucristo Que pasa no se pero Espereme quiero regresar por aquí Tal vez hay alguna fuga no se No pues no no hay fuga usted No pero no hay problema si se puede meter a la piscina No importa Métase Señor Bombón sabor a canela Padre ¿Qué estas haciendo aquí? Nada mi amor No mas aquí arreglando esta onda porque ahí dice la muchacha de que no sirve Fijate Seguro que no estas haciendo nada No Mira pues ahí estoy Mira que no tira agua Nada de agua Estaba revisándole Me estas diciendo ahorita eso Yo estaba platicando con ella Aquí tranquilo no pasa nada mi amor Como venía hasta allá verdad Te vi que medio la iba vigilando Como vas a creer yo revisando ese vía fuga Por todo esto estaba Ajá No estas diciendo nada malo No seas así celosa No seas tóxica Oye mire Si vos estas coqueteando a ella Te digo que esta va a ir muy malo No le estas haciendo nada Te lo juro Ya te digo Vaya pues esta bien esta bien Ya te espero Estas mujeres que no confían en uno No es que uno no confíe Lo que pasa es que tú eres una gran mujeriego Tu a nada que eres mi amor Ya Bueno pues Que esta vaya bien Morenaza por dios Un par de salitillas Un par de salitillas Un par de salitillas Muchacho Hola mamayita que deseaba Usted me parece una buena persona verdad Tan linda por conceso Pues no No me hicieron un favor Miren yo solita Aquí desamparada Pues este Y usted es el único que esta aquí verdad Y me parece un Un buen chamaco Pues Creo que no me invitaron aquí A bañar A bañar siento conmigo Espere mamayita Ahorita vengo Ok Mire mamayita Le quiero hacer un regalo Usted por ser la mujer mas hermosa Un angelito así De dios Una en bombón Y canela tentación Que ha venido a este lugar A bañarse Usted justo Usted mamacita Tan hermosa Le traigo serenata Le traigo un hombre aquí Porque esto es lo que ustedes se merecen ¿Me entienden? Que la traten bien en un lugar Venga se parece eso Si quiero que este Cánteme de mariachi ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo así de que por ser tan la mas linda que nos está? Lo que pasa es que hay que tratar bien a la gente, a los clientes ¿Me entiendes? Ay, yo estoy echando la práctica de pecaria. ¡No! ¡Ay, no! ¡Tanto de eso, señores! ¿Y quién lo va a pagar ahora? ¿Y quién lo va a pagar hoy, señor? Ay, yo no sé. ¿Qué me va a pagar la tocada? Sí, la tocada del mariano. Es cosa de él. ¡Estás loca, bolita! Bueno, él va. Yo ahí no sé. Bueno, Borja Palosa, que no sabe que yo soy la esposa. Él está casado. No, pero fíjate que... El muchacho estaba soltero. Yo creo que lo invité a que se metiera... ¡Estás loca, mujer! ¿Sales de ahí? No. ¿Sales de ahí? Que no. ¡Estás loca! ¿Cómo me tiraste? Deme permiso. Como dijo Monchito, con permiso. Sin permiso, vámonos. Ay, no. Esta mujer le va a correr los clientes al muchacho. No, hombre. Yo veo que a esta mujer le va a correr los clientes. No, hombre. Así quién se va a querer venir a bañar aquí. Año tan feliz que estaba bañado. Yo le vi todo ahí. ¿Cómo te salvo? No, hombre. Pero prometo que no lo voy a echar a la cara. Buenas Buenas ¿Qué le pasa señorita? No, es que mi marido le estuvo cantando serenata a otra mujer y le dijo que estaba más buena que yo No hombre, ¿cómo va a creer? Usted está tan linda Usted tiene que buscar un caballero así como yo que le aprecie todo que le dé todo ¿Cómo usted? Sí, como yo, pues usted sabe Ay, no sé la verdad Ay, que mire, la verdad no sé qué hacer ya Uy, es que yo le di todo mire, a él hice cualquier cosa por él, pero él No, pues sí, como usted acuérdese que así como yo un hombre, pecho peludo que así va, usted sabe pues enamorado ahí que usted sabe pues, que usted me gusta y todo, pues así es que usted tiene que hacer caso a mí y y deja a su marido, él no, no, no merece su cariño, pues me entiende Sí Así como le digo, pues sí un hombre como yo, pues tiene que estar así Es que mire, no sé, la verdad No jodas, pues mira como estás y mira el show que me hiciste, no es porque la maestra estaba pagando unas canciones Una cosa te voy a decir Mira con ese viejo ahí todo peludo más parece el mango chupado, el maestro, ve Ve, ¿por qué venís así? ¿Qué me venís así? Vení para acá, vení para acá Te estoy diciendo que vengas para acá, que no entendés ¿Qué eres, papu? Mira, quítate, vénelo aquí Toda me hemos dado el sombrero y yo ahí estaba bien original Mira, no es mi culpa Mira, me llega el patrón así todo chupo, mirame Mira, no digas nada que vos estabas viviendo ahí en la otra Y ella como sin nada, dándote chance a vos La señora música estaba pidiendo y yo la estaba dando Ay, música era que también te tenía que bañar ahí con ella Me bañaba, ¿vos me aventaste y qué querías que hicieras? Me bañaba, ¿vos me aventaste y qué querías que hicieras? Ay, mira, la verdad Tura loca, si yéndome, ¿qué va a decir la gente ahí? ¿No vas que chupo, vicha tóxica? ¿Tóxica yo? Sí, tóxica ¿Cómo? Tóxica No me digas, ¿así oíste? En la casa, nos vemos Vení para acá ¿Qué es el berrinche de esta muchacha? No, la muchacha, disculpe Me querían venir una persona, disculpe, pero el berrinche que soy mi mujer Ay, mire, deja loca lo que vino a hacer a aventarme la mujer y esa berrinche Yo le pongo unas canciones que le estaba dedicando La verdad, esa muchacha así como es de lunática Obviamente a usted le va a correr la clientela Pues imagínese lo que me acaban de hacer Porque yo obviamente, pues así con ese berrinche que hizo la muchachita Pues obviamente, creo yo que no voy a poder, pero es hora de venir así ya Le ofrezco una disculpa muchacha, vengan las veces que usted quiera No, porque imagínese que si en cada vez que yo venga siempre le vuelvo a armar, bueno, le vuelvo a armar otro pleito así Usted le cuide de eso Mira, mejor me voy a ir a la queja lunática y venir otra vez a esa gran berrinche aquí usted ¿Salud? Salud pues Hasta luego lo tiene de pobre mucha salud Y a este canal de video, a ver qué dije ella Metiche, eh Tan guapo de ser mucho así como la mujer Pues si usted Pues si Ay, mire que vieja no está Ponele queja a la chancrón Si la mamá fue de su orden que acaba de hacer ella sola Ah, si es cierto Pero mire Mira que así va Ajá Sigue en pie la propuesta Que me dice un hombre Pues díjese que así como la muchacha esa lo trató No será posible, pero Dice que no está su mujer ahorita va No está loca ahorita Ah, pues entonces no hombre, no se preocupe, vámonos entonces Venga, venga Venga, vámonos Venga, vámonos Me olvidó de quitarle el sombrero Lo mojó Otra vez Y se lo ve la mujer mojada No importa, ya estaba mojado Este pobre muchacho le tiene miedo a la mujer Ay, no hay que venir a esas chucaras por ahí Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo ¡Ah!